Música Vamos a estar tocando canciones del disco nuevo Capitán Paz que es en una fiesta, así que hay otras bandas y se toca tarde y eso, tocamos temas nuevos, temas viejos algún cover y cerramos el año, es la última fecha no tocamos más hasta el año que viene y hasta el verano que nos vamos a Entre Ríos El disco, la verdad que como, al menos para mí como que tiene tres partes porque tiene temas más rockeros, temas oscuros temas más para bailar, hay unas cumbias entonces como que temas más pesados por ahí como que tiene tres partes sin embargo cuando decidimos el orden del disco como que quedó así como ecléctico como que vas escuchando el disco, va pasando y por ahí te sorprendes de lo que viene, no esperás lo que viene El Limacoco arrancó como rock y funk, básicamente y después se fue abriendo un poquito a cumbia un intento de hip hop o algo así medio que vamos tocando lo que sale pero sin proponernos digamos no que decimos vamos a hacer una cumbia y la hacemos sino que va saliendo así en un ensayo o sea, así es medio ecléctico creo que es lo más común hoy el mestizaje que los géneros puros y nosotros nos metemos bien porque no nos gusta no nos gusta solo tocar rock y listo nos sale ir para otros lados porque escuchamos todo tipo de música o sea, siempre hay temas nuevos o sea, ya tenemos el segundo disco estamos presentando el segundo disco pero ya hay temas nuevos hay no sé, como cinco temas nuevos no vamos a ir a enterrarse en el verano en marzo ya estamos planeando fechas creo que se va a venir un año con este año ya no fue muy bien por ahí no tuvimos tantas fechas pero las fechas que hubieron estuvieron muy buenas fechas en fiestas con mucha gente público nuevo creo que el año que viene va a ser así mejor mira lo que le hicieron a Walsh tengo un cuento de María Elena mira lo que le hicieron a Walsh tengo un cuento de María Elena mira lo que le hicieron a Walsh tengo un cuento de María Elena ¡Gracias!